bienvenidos a su canal arte con todo hoy podemos decir casi con seguridad que el arte no tiene límites porque cualquier manifestación que salga con autenticidad desde el fondo de nuestro ser cualquier esbozo de creatividad en el ámbito o en el contexto en que sea puede ser considerado un acto artístico donde la mayoría de nosotros solo ve cosas inertes y cotidianas nuestra artista invitada hoy con una imaginación desbordante es capaz de crear todo tipo de instalaciones y esculturas tiene una sensibilidad tan particular y un especial talento para encontrar en los objetos más mundanos miren ustedes en lo que no tiene casi nada de importancia su fuente de inspiración se trata de la gran artista conceptual norteamericana Lynn Aldridge nacida en Bryan, Texas estudió primero literatura inglesa en la Universidad de Carolina del Norte luego no satisfecha del todo estudió bellas artes en la Universidad Estatal de California y completó su maestría en el Art Center College of Design de Pasadena muchísimas gracias Lynn por permitirnos ver y adentrarnos mucho en tu obra está espectacular como ven esta es una verdadera profesional de las artes plásticas y ha expuesto en miles de galerías en todo el mundo le han otorgado los premios más codiciados por cualquier escultor contemporáneo por ejemplo la beca Guggenheim en artes creativas es que el buen arte no ofrece soluciones didácticas sino que ayuda a aumentar nuestros poderes de observación de imaginación lo que eventualmente puede conducirnos hacia la resolución práctica de problemas y aún así ella nos corrobora que para transmitir su gran mensaje nada tan acertado como crear arte con todo tipo de materiales y precisamente al ver el trabajo de Lynn me pregunto ¿por qué crear obras de arte? es que hay algo que se anhela es un deseo que alcanza a realizarse aunque el artista no pueda o no quiera nombrarlo como tal a mí me encantan los artistas invitados a este canal Arte con Todo porque son curiosos son raros son conceptualistas los hay jóvenes los hay viejos todos aquellos que anhelan que surja algo revelador o sorprendente de su producción que toque a los espectadores con un significado más allá del material en que lo hayan hecho cuando ella comienza a notar que los implementos utilizados para la limpieza se fabricaban para parecerse a la flora y fauna vivas de nuestros océanos decidió comprar todo lo que se le atravesaba cepillos, esponjas, tules, lienzos, espejos, jaulas metálicas, estropajos, en fin todo lo que aludía a la conservación de nuestro medio ambiente y comenzó su serie más reconocida mundialmente que son esos hermosos arrecifes coralinos que son esos hermosos que se puede hacer ¡Adiós! El vuelo de las aves. El flujo de las corrientes oceánicas. Con estas obras lo que ya está haciendo es diciéndonos a todos, cuidemos nuestro medio ambiente. Nunca es tarde para empezar a compartir estos videos. Es increíble la imaginación y esto necesitamos que inspire a muchísimos y a muchísimos jóvenes artistas que están por ahí esperando surgir. Si quieren obtener una de las esculturas de arte con todo como esta en este caso de aves en formación recuerden que deben inscribirse en la sección de comentarios con un número de tres cifras pero para eso deben estar suscritos al canal. O sea, esperamos que muchos, muchos más de ustedes se suscriban a este canal. Pronto Aprendan a reconocer los minerales que abundan en la naturaleza. Se conocen más de 5.000 ejemplares. ¿Cuántos conocen ustedes? Adquieran este libro, Minerales, ¿Cómo identificarlos? Que es el que ayuda a que este canal sobreviva a pesar de no tener tantos suscriptores. Gracias por sus compras. Los que aún no se han suscrito, aprovechen esta última etapa del video para pinchar sobre el logo. Hagan un clic sobre ese logo y verán lo fácil que es suscribirse. Los esperamos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.